hola a todos soy david y bienvenidos a mi canal de davinci rif y el día de hoy vamos a hablar sobre el coral el hammer antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que puedas aprender cómo montar un acuario marino cómo cuidarlo y por supuesto que con estos consejos pueda ser un mejor ripper ahora sí volviendo al tema principal el coral hammer pertenece a la familia de las ofilias y es un coral muy colorido y muy llamativo en el hoy me gusta mucho porque es un animal muy parecido entre comillas a las anémonas porque tienen esos tentáculos y ese movimiento que pues en muchas ocasiones la gente que no quiere tener anémonas por la complejidad que lleva a tener una pues digamos que este tipo de corales es muy llamativo porque hace como una especie de similitud y también pues se puede encontrar en muchísimos colores y en muchísimas formas que pesa a la vez hace muy agradable este coral cuando lo quieres tener en tu pecera marina ahora si la lista de cuidados y parámetros bueno principalmente en temas de precio este coral es un coral que puede variar entre los 30 hasta los 130 dólares incluso muchísimo más pero su precio depende mucho de lo exótico que sea el nivel de cuidado es intermedio la temperatura ideal es entre los 22 y los 27 grados el temperamento es semi agresivo de hecho sus tentáculos cuando rozan o tocan otros corales los pueden lastimar es venenoso la alcalinidad se recomienda entre 8 y 12 el ph 8.1 y 8.4 pero pueden vivir perfectamente un ph de 7.8 si es estable la salinidad se espera que respeten rangos entre 1.023 y 1.025 de gravedad específica y fuera de eso en corrientes son corales que pueden funcionar bien en corrientes bajas y media pero pues después de un debate bastante grande con otros hobbyistas se recomienda tenerlo en corrientes medias la dieta es un coral que se mantiene con fitoplancton y zooplancton yo personalmente les doy rifroids y me ha ido pues bastante bien la luz ellos pueden funcionar bien en un rango entre los 50 y los 150 par son fotos sintéticos y el tipo de coral es un hammer ramificado ahora sí les voy a dar algunos consejos de este coral uno es un coral que se extiende bastante es bastante dentro de tu acuario y podría lastimar muchos de los corales vecinos por lo que recomiendo mucho que alejen un poquitico los corales que tengan alrededor de este coral para evitar que se los quemen 2 es un coral que se multiplica creciendo cabecitas en los lados entonces si ven como unos chichoncitos o unas cositas que les empieza a crecer pues en toda la base del coral pues no se preocupen y no lo quiten no porque esos son nuevas cabecitas que se van a ir desarrollando poco a poco 3 pues la verdad estoy muy impresionado de la variedad que hay pues en cuanto a nombres pues de hecho si he vivido como esta experiencia de que un coral en mi país y en otros países tiene otras denominaciones y como ejemplo pues tengo mi caso este coral que les estoy mostrando es un hammer verde morado aseriado así es como se conoce en mi país pero en otros países de hecho les dicen que es el hammer verde morado motlet que se traduce como el hammer morado avirragado que es decir como moteado o con colores no tan uniformes 4 hay de dos tipos el ramificado que crece como literal ramas de árbol y otros en muralla y literal es así crece como en muralla ustedes ustedes van a ver unas líneas muy interesantes aquí en las imágenes se las voy a mostrar pero son como unas murallas al final los tentáculos pues son demasiado parecidos podríamos decir que son los mismos pero la base de esqueleto con la que se genera se genera este coral es muy diferente y de hecho pues también el manejo y los cuidados son muy distintos de hecho el amurallado es un poquito más difícil de tener y 5 pues hay muchísimos colores de esos encontramos que los verdes con morado los ultra dorados los dorados los ultra purple los multicolor hammer los hammer neón el limón y pues cada año gracias a las mejoras de las luces y las modificaciones genéticas siempre surgen pues nuevos colores entonces pues para que se queden ahí esperando que vamos a tener una variedad muchísimo más más interesante y por último si te gustó mi vídeo dale like si tienes algún comentario alguna opinión alguna sugerencia por favor hazla en el campo de comentarios y por favor recuerda activar ese icono que es una campanita al lado del botón de suscripción para que pueda ser notificado de todos los vídeos que estaré subiendo por semana y recuerda que hacer cambios de agua mantén los nitratos bajos y por supuesto mantén los parámetros siempre constantes y estables es el mejor secreto para tener una pecera marina saludable hasta la próxima